PPG es una compañía de pinturas, es una compañía global de recubrimientos, nuestra base principal está ubicada en Pittsburgh, Pensilvania. Nuestra compañía nació en 1973. Las iniciativas y estrategias de movilidad sostenible que hemos implementado dentro de PPG van desde diferentes alternativas. Una de ellas entonces es el darle a los empleados la alternativa de horario flexible. Otra de ellas es que contamos con un restaurante interno dentro de nuestras instalaciones para evitar precisamente el desplazamiento de nuestros empleados a la hora de tener que alimentarse. Tenemos también implementadas estrategias alternas donde el empleado puede hacer trabajo desde su casa y una de las más importantes es todo el tema de transporte público como tal y a esto lo ligamos directamente con la tarjeta cívica. Todos nuestros empleados tienen acceso a una tarjeta donde pueden utilizarla precisamente para generar sus transportes de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, utilizando los sistemas integrados de transporte y el metro propiamente. El sistema de movilidad sostenible en PPG funciona de que a nosotros la empresa nos da una tarjeta cívica empresarial. La tarjeta cívica la recargan mensualmente, es un costo que no va a tener cambio, solamente es el buen uso de la persona que le da a la cívica. La tarjeta la hacen con la fecha exacta y el día exacto de que se van a gastar los pasajes de a la media que vos venís a trabajar. Con estas estrategias organizacionales apuntando a la movilidad sostenible están enfocados desde tres perspectivas principalmente. Una, desde el empleado, precisamente contribuimos a que tengan una vida más sana, más saludable, al promover que tengan que hacer desplazamientos precisamente caminando a tomar estos transportes públicos como tal como alternativa de movilidad. Otro es desde la parte de productividad, son personas que aumentan de manera importante la productividad. Y un punto muy importante es que apoyamos la economía de estas personas que laboran para nosotros, al no tener que hacer ningún tipo de inversión desde el punto de vista económico para transportarse desde su casa hasta el lugar de trabajo. ¡Gracias!